Nada nos podrá parar En unos cuantos versos te lo voy a demostrar Si supieras que genera tu Marte de la mano Es la única manera en la que cruzaremos el océano así Y tomados de la mano No son mariposas, es una explosión total Lo que me hace sentir al tocar tu huella digital Y tomados de la mano Calor tropical con cascadas de sudor Te toco por afuera pero siento tu interior Y siento el calor de tus poros en mi mano Ojalá nunca te vayas de mi lado Tu palma para mi alma es un abrigo Eres un tesoro y de tu te soy testigo Y te sigo Y mientras hago quiromancia Tu línea de vida tiene una estancia conmigo Puedo ver el olor de tu piel desnuda Oler los roces del cincel en tu textura Sentir fragancia de tu piel cuando suda Alucino con nosotros, esto es inestesia pura Es fuerte el puente que hace tu mano derecha Plantas en mi palma una buena cosecha Tus dedos son amor y paz No se a donde vas Pero se donde estas Y esta noche no hay brechas Hacemos un candado incapaz de destruir Mi índice te indica que quiero estar junto a ti El roce de tu raza cósmica Así que hasta aquí Hoy me olvidé de pensar Pa' solamente sentir Estar tomados de la mano Me llevo a otro lugar Es como caminar descalzos Por la orilla del mar Si supieras lo que siento Entenderías que es natural Con la brisa sobre tu cuello Te lo puedo demostrar Es de noche y no hay prisa Y viendo tu sonrisa Nada nos podría faltar Calor tropical Con cascadas de sudor El colapso de nuestras manos Generó un sentimiento superior Tus dedos son pinceles Y en mi palma una pintura No conocía el arte De rozarte la figura De rozarte la figura Lo que leo De rozarte la figura En sonrisa En sonrisa Despertar Los depresos son Y en si Y en mi palma una pintura Lo que leo Inclusión total, hay que hacer una canción de eso, hay que hacer una canción de eso, por favor.